Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 10 con 15 minutos, damos inicio a los trabajos que en esta comisión se vayan a presentar. Por favor le pido al secretario que tome asistencia. Sí, buenos días a todos. Patricia Villalobos Navarro, presente. Tania Elizabeth Gómez Martín, presente. Carolina Cervantes González, presente. Oscar Ornella Martín, presente. Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Jairo Elías González González, presente. María del Rosario Nieto Gómez, presente. Francisco Javier Aceves Andrete, justificó. Claudia Guadalupe Franco González, presente. Miriam Lozano Limón, presente. Asistente. Asistente. Habiendo coro, se da por inicio a la sesión. Habiendo diez de once. Asistentes. Habiendo bien de 11, se da por inicio la sesión. Muy bien. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tercero, mediante oficio número DAC-004-2024-2027, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita someter a discusión el siguiente punto. Aprobación para continuar a partir del mes de octubre con las clases de la Banda de Guerra Municipal, mismas que imparte el maestro Gilberto Estrada, mediante contrato 511-2024, el cual se solicita renovar, ya que se autorizó solo hasta el 30 de septiembre del presente, con un pago por hora de 196.35 pesos masiva, con clases los días jueves y sábados, a razón de dos horas clase por día, de las 17 horas a las 19. punto 4, puntos varios, punto 5, clausura. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Pasamos a propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Pasamos al tercer punto. Mediante oficio número D.A.C. guión 004-2024-2027, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita someter a discusión el siguiente punto. Aprobación para continuar a partir del mes de octubre con las clases de Banda de Guerra Municipal, las mismas que impartirá el maestro Gilberto Estrada. Muy bien, gracias, secretario. ¿Tiene alguna duda sobre el punto a tratar? Dígame, regidor Jairo. Muchas gracias. Solo que no conocemos al maestro. Como una sugerencia, a mí me gustaría para otras ocasiones poder invitar al maestro. Pues creo que es bueno que lo conozcamos, que nos platico un poco incluso acerca de las necesidades del taller. Los talleres son muy importantes, creo yo, para la población. Y qué bueno que se ofertan. Simplemente, pues, conocerlo y también ponernos a sus órdenes. Yo solo sugeriría que en otras ocasiones, pues, se le puede invitar al maestro para saber a quién, pues, o sea, de quién se trata, pues, porque aquí vemos documentos, pero ojalá también podamos ver personas. Igual, y como ahí comenta, que las clases son los jueves y los sábados, de 5 a 7. Si gustan, quieren que nos explique algo, lo maestra Leti, que lo tenemos presente. A mí nada más me gustaría saber si se cuenta con todas las herramientas, si la demanda va acorde con los materiales que tenemos para el taller, como un poquito acerca de eso, si hay una necesidad específica referente a este taller, porque la demanda a lo mejor sobrepase y necesitamos tener en consideración para el presupuesto que se viene la compra de algunos materiales o de instrumentos y herramientas. Ok, entonces, si están de acuerdo, si están de acuerdo en darles el uso de la voz a la maestra Leti para que nos explique un poco más sobre las necesidades y todo de la banda de guerra. Sí. Sí, por favor de levantar la mano. Muy bien. Maestra Leti puede venir a explicarnos un poquito más sobre lo de la banda de guerra. Buenos días a todos. Buenas tardes. Gracias. Este procedimiento se va a tener que hacer con todos los talleristas. Comentaba que este procedimiento se va a tener que hacer con todos los talleristas de Casa de la Cultura por aquello de que si quieren conocerlos personalmente, les recomiendo que se organicen su tiempo porque son muchos. La banda de guerra es un taller que se inició en el periodo 2012, 2015, y que nunca llegó a presentarse la banda como tal, y ahí murió. se adquirieron los instrumentos, los tambores y las cornetas en aquel periodo, pero pues algo pasó con ellos porque cuando regresamos ya no, ya no estaban. En el 2021 retomamos el proyecto de crear una banda de guerra municipal, se adquirieron los instrumentos, se contrató al maestro, se estuvieron tocando puertas en las diferentes instancias porque buscábamos un militar, cosa que no se logró, pero tenemos al actual maestro, que es una persona muy joven, pero con mucha experiencia, actualmente es el maestro de banda del Colegio Niños Héroes, y están trabajando del mes de julio para acá, y ya se presentaron participando en el desfile del 16 de septiembre. Se hizo el contrato nada más hasta septiembre por la obviedad del término de la administración y por eso es mi solicitud de extenderle el contrato o hacerle un nuevo contrato de octubre a diciembre y ya en diciembre que se renueven todos de nuevo, recontratarlo o valorar la situación de acuerdo a su desenvolvimiento. Están invitados también para participar mañana en el desfile de la inauguración de la Feria Internacional del Huevo. Ha estado funcionando muy bien. A pesar de que tienen muy poco tiempo de conformados, ha estado funcionando muy bien. Los invito para que mañana los vean y los disfruten. Sí, regidora. Carolina. Sí, bien. Bueno, dos cosas. Primero, yo sí conozco a Gilberto Estrada, uno, porque estuve en banda de guerra en el asilo, dos, porque mi hijo está en el Niños Héroes, entonces, tengo ya el gusto de conocerlo, sin embargo, sí creo que es importante, pues no sé, a lo mejor que nos hagan llegar un currículum para, con fotografía, para quienes no tengan el gusto conocerlo, saber de quién se trata, qué antes, qué, pues sí, con qué experiencia cuentan. Y dos, sí, sí, sí va a ser el caso con todos los profesores que ya, yo tengo el gusto creo que de conocerlos a la mayoría, sí creo que, que sumando al punto que dicen los regidores Jairo y Lupita, sí sería bueno, es más fácil que por ejemplo, cada, en la renovación que hagamos, va a ser nada más una vez cada tres años a lo mejor. Sí, a lo mejor que hablarles y ver si podemos, pues presentarnos con ellos, creo que es más fácil a que nosotros los estemos buscando un lunes, un jueves, un sábado, entonces, eso va, pues nada más para darle como la formalidad que nos conozcan y conocerlos. Muy bien, entonces, se quedaría como el pendiente, otra duda que tenían es que si, si los instrumentos están, o sea, son suficientes, faltan más, usted, ¿cómo lo considera? Tenemos un inventario de 20 tambores con sus baquetas y su portabaquetas cada uno y 20 cornetas, por el momento estamos bien, les proporcionamos Moscovas y ellos compraron sus golpes, no tienen uniformes todavía, eso sería en un futuro conforme vaya madurando el proyecto. ¿Regidora Claudia? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. También me gustaría estar un poco más informada acerca de quiénes participan o cómo es la convocatoria para formar parte de la banda de guerra, creo que también pues es importante nosotros como regidores tanto fomentarlo, darle impulso, estar enterados de cómo funciona, quiénes lo integran y de qué manera pues se le puede dar pues la promoción que se necesita para que siga cumpliendo pues las expectativas que tenemos de la banda de guerra. Igual, secundo, el punto de mis compañeros sí sería bueno y como recomendación tanto de este punto como de cualquier otro pues sí sería importante que se le invite a la persona que va a ser quien va a dirigir tanto este proyecto como todos los demás que son parte de cultura, yo también secundo como ese punto para estar pues en sintonía de quienes son, conocerlos y sobre todo que se sientan respaldados quienes dirigen los talleres para los tepatitlenses. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro regidor? Bueno, yo, sí, dentro de lo que comenta la compañera Claudia, para mí sería muy importante también conocer las edades que tiene como este interés de estar en la banda de guerra porque porque a la medida que veamos porque bueno, 20 pues son pocos en realidad para Tepatitlán si estamos hablando de una banda de guerra municipal entonces viendo también las edades podemos a lo mejor potencializar este proyecto tan importante o este taller a través a lo mejor de un DIF a través a lo mejor de alguna otra dependencia que pueda conjuntar esfuerzos con usted y poder ampliarla porque me imagino yo que una vez que se convoque o que se da a conocer un poquito más podrá haber más interés y sobre todo las edades nos ayudará bastante a ver a dónde podemos dirigir ese esfuerzo para poder llegar a más personas que tengan ese interés de formar parte de la banda de guerra municipal cuando se aprobó el proyecto se hizo la convocatoria en tiempo y forma a través de las redes sociales de del gobierno municipal así fue la convocatoria abierta se el proyecto original se enfocaba a los adolescentes por las características psicológicas y motrices de la edad luego hubo solicitud de algunos adultos y hay cuatro adultos que son las mamás o los papás de los chicos que están participando entonces no es una banda muy grande pero hemos hecho convocatoria tres veces y pues está madurando yo creo que conforme se vaya se vaya exhibiendo se vaya presentando la banda se despertará más interés en participar pues agradecerle la verdad que creo que es un proyecto muy interesante y podemos pues estamos aquí para sumar verdad y pues a la medida de las preguntas que hacemos es precisamente para eso para empezar a contribuir en que esto vaya creciendo muchas gracias por estar aquí maestro gracias a ustedes alguna otra opinión ¿tegidores? muy bien entonces si están a bien de votar por el punto ¿quién está de acuerdo? se apruebe por unanimidad pasamos al siguiente punto punto número cuatro puntos varios no habiendo ningún punto vario pasamos al siguiente punto punto número cinco la figura siendo las siendo las diez veintinueve del día diez de octubre cerramos la segunda sesión de la comisión de cultura educación innovación ciencia tecnología muy buenos días buenos días gracias gracias gracias